Hace un año se fue un amigo de todos nosotros Pero le vamos a enviar este corrido con todo el gusto del mundo Con mucho cariño, con mucho respeto para toda la familia, para todas las amistades Para todos sus fans, para toda su gente Y si, bailame mi compadre él, dice viejo Sé muy bien que aún recuerdan al mentado Ese plebe atrabancado que se fue El que la perdió contento, como regresar el tiempo Como no echarle de menos con Pariel Y así se fue Esta vida solo se vive una vez Por eso hay que disfrutarla al cien por ciento Cada vez que había chanza se mojaba la garganta Y lo hizo hasta en sus últimos momentos Cuando hay ganas tienes que salirle al toro Y con su guitarra en el hombro decidió buscar su sueño Unos plebes también le siguen el rollo No iba a faltar el apoyo y le subimos al estéreo Platicaban de un mentado Ariel Camacho Empezaba lo mero bueno Y así se hizo el corrido plebes Y así es ¿Y qué creen? ¡Somos nosotros! Aquel sueño ya era toda una aventura El muchacho de angostura iba para arriba Después de quitarse el traje se ponía los guaraches En el rancho lo apodaron la tuya Fue sencillo de principio hasta el final Y eso es algo que le inculcaron sus padres Saludaba a todo mundo Fue mi compa y lo presumo La humildad lo hacía grande entre los grandes Una madre con tristeza mira al cielo Y ese viejón de sombrero pone su mano en el hombro El mentado una mañana de febrero Decidió arrancar primero y ahora no está con nosotros Hoy nos queda darle playa a sus recuerdos Así es la vida y ni modo Te aferraste y le echaste todas las ganas De pronto llegó la fama Y te metiste entre tu gente Pa' variar en donde quieras se oye el karma Por supuesto si te extraña Y eso tenlo bien presente Esa frase está en la mente de tu raza Ariel Camacho para siempre Y Ariel Camacho para siempre dice el corrido Y así es Que se sigan escuchando los corridos Compara las canciones Seguimos avanzando Hasta el cielo viejón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!